Hola gente, maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y en este consejo rápido, espero yo que muy muy rápido, pues vamos a ver un par de atajos para utilizar en Krita cuando usted esté ilustrando o animando o haciendo lo que sea en Krita. En caso de que usted no lo sepa, pues Krita es un programa para manejo de imágenes de mapas de bits, muy 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 tremendísimamente similar a Photoshop, no voy a decir que es mejor, no voy a decir que es peor, simplemente es dentro del mundo del software libre algo que se puede utilizar y que funciona tremendísimamente bien, pero en realidad muy 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 bien, así que pues no quiero entrar en el debate de que es mejor y que es peor, simplemente si usted utiliza Krita, espero que este consejo le sirva, nada más. Lo primero, ¿cómo rotamos nuestro lienzo? Porque de repente se hace muy útil el poder rotar nuestro lienzo, pues basta presionar Shift y la tecla o más bien la rueda central del ratón y ahí pues podemos trabajar rotado. Ahora, ¿cómo regreso a mi posición normal? En nuestro teclado numérico presionamos 5, en el teclado de la derecha, si usted tiene una laptop, pues tendrá que presionar FN y dentro de las letras va a encontrar el número 5 en anaranjado o en grisito, no sé qué color tendrá y pues presiona 5. Regresamos a nuestro normal, a nuestro lienzo normal. ¿Cómo hacemos que la imagen se espeje? Es decir, que gire digamos 180 grados sobre el eje Y con M de mirror, o sea, de espejo. De nuevo, M, 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 ¿sí? ¿Para qué nos puede servir la M? No tiene usted una idea de lo que sirve cuando se está ilustrando y tenemos que ver la cuestión de una perspectiva distinta, sobre todo para encontrar errores dentro de nuestra ilustración. Para eso, la M sirve tremendamente. Mientras yo estoy ilustrando, de repente quiero cambiar el tamaño y si bien es cierto, yo puedo cambiar el tamaño de la brocha, desde acá donde dice Size, pues también se puede con los atajos de teclado. Si usted tiene un teclado en inglés, es los corchetes, sirven el corchete, abrir corchete para minimizar el tamaño, y cerrar corchete, como se dará cuenta, para aumentar el tamaño de la brocha. Esto es tremendamente útil, créalo usted. Ahora, de repente necesitamos ir cambiando de color conforme vamos ilustrando. ¿Cómo cambiamos de color sin necesidad de tocar la rueda de color? Porque estamos, ya cuando uno agarra impulso a la hora de estar ilustrando, pues uno quiere estar moviendo su cursor de arriba a abajo, uno quiere concentrarse en el lienzo, pues basta con presionar Control, vea usted, el cursor cambia de mi pincel a un cuentagotas, a un gotero, y ahora simplemente hago clic en el botón izquierdo, y como usted verá, he cambiado de color. Vuelvo a cambiar acá, vuelvo a cambiar acá, y así sucesivamente. Sobre todo cuando estamos haciendo lo que se conoce como Blending, el cambiar de color constantemente es por demás útil para ir cambiando levemente la tonalidad de lo que sea que estemos mezclando, o lo que estamos haciendo Blending. Espero que esto le sea de utilidad, si usted es ilustrador, si usted es dibujante digital, esto le va a servir un montón. Pues si no lo sabía, por supuesto que si ya lo sabe, pues obviamente ya lo está utilizando sin la menor duda. Yo soy Alberto Chávez, recuerde que si usted es la primera vez que viene por este canal, pues bienvenido, bienvenida. Si le ha gustado, pues suscríbase, es totalmente gratis. Y también, pues, si le ha servido, si usted cree que esto le va a servir en el futuro, pues hombre, denle like, compártelo, no hay que ser egoísta con el conocimiento. Y, pues también si me quiere seguir en las redes sociales, las direcciones están en la descripción del video y en el post del blog, mi blog de diseño, diseño libre. Entonces, aguatemala2, 12numeros.blogspot.com Y finalmente, pues, si usted me quiere colaborar a que siga haciendo este tipo de videos y se quiere convertir en mi benefactor, puede llegarse a mi cuenta de Patreon, www.patreon.com Pleca a Guatemala. Le da click en el botón rojo que dice Bicom Patron, da un par de datos necesarios y, pues, me va a estar colaborando con una cantidad que puede ser tan simbólica como un dólar mensual hasta lo que usted quiera y sea su voluntad. Nos vemos la próxima semana. Por supuesto, hasta entonces y como siempre, larga vida al software libre.